Bueno, vamos a continuar personalizando el dashboard que habíamos clonado, ya tenemos, hemos visto que en este caso el número 13 ya había puesto datos, así que, bueno, en este caso, ya lo he añadido, si vamos a añadir al flujo 2 la parte de CPU, pues lo mismo, copiamos el nodo, vemos cuál es el topic, que en este caso es CPU, pues este CPU con MQ2 es muy fácil, seleccionas, copias el topic y lo pegamos aquí y en la parte del indicador, pues le ponemos que es el alumno 13. Y por último, todo esto obviamente se me va a copiar dentro del dashboard, ya veis, CPU 13, o sea, alumno 13, alumno 13, digamos dentro del layout, y por último nos falta la memoria, lo mismo, hacemos lo mismo, bueno, esto ya es más fácil, con mayúsculas, seleccionamos todo, control C, control V, lo copiamos, le ponemos la parte de memoria, se copia aquí, este es el topic, así no nos equivocamos. Memoria, pongo el topic, control V, y esto es el alumno 13. Así que, ahí está, acabamos de añadir otros datos, de temperatura, como de CPU, como de memoria. De acuerdo, aquí por ejemplo, hay algún dato que no estamos recibiendo, que ahí creo que hemos clonado, porque algún alumno habrá apagado su Raspberry Pi o habrá dejado de mandar los datos. Bueno, si queremos añadir ahora, por ejemplo, un chart, bueno, pues vamos al nuevo chart. Y simplemente lo añadimos aquí, vale, en modo chart hay que recordar que hay que ver dónde lo colocamos, entonces, dentro del layout, aquí tenemos una herramienta fantástica, que es el layout, donde lo queremos poner dentro de temperaturas, pues lo lógico sería ponerlo justo debajo. Así que, vamos a ponerlo justo debajo. Le voy a decir que es, ah bueno, esto es memoria, voy a ponerlo dentro de temperaturas mejor, aquí está, estaba en memoria, temperaturas, por eso, es importante tenerlo puesto siempre aquí, o aquí dentro del flow, puedo poner temperaturas si quiero, temperaturas, y así, ya se ve. Vale, este chart lo voy a poner aquí, lo voy a poner dentro de temperaturas, ahí, y si voy al layout, ya veis dónde se queda, justo me lo pone ahí abajo. Así que, lo vamos a poner, vamos a cambiarlo, le vamos a poner que sea de ancho, por ejemplo, pues lo mismo, 3. Entonces, aquí en chart, le voy a decir que el ancho es 3, aquí está sides, le voy a decir que es de 3x3, también del mismo tamaño, para que quede mejor, y obviamente en layout se me va a ir a la derecha. Pero lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, en width, lo voy a cambiar, y le voy a poner que sea un tamaño menor, ahí está. Le voy a decir que el tamaño sea a 16, y este chart ahora ya lo podemos mover, vamos a ver cómo lo movemos, ahí, y lo movemos debajo, no me deja moverlo abajo. Así que, lo mejor en este caso es, nos vamos aquí a edit, en width le decimos que los 18 son, le quitamos 3, 15, 14, 15, ya está, vamos a ver, y al layout ya me lo ha puesto bien, veis, perfecto. Vale, vamos a 1, 2, 3, 4, lo está copiando, veis cómo me está copiando ya aquí, y lo voy a poner, bueno, pues este chart, este otro aquí, este otro aquí, y este otro aquí, ahí lo tenemos. Así que ya tenemos todos los charts puestos y vamos a ver el resultado de las gráficas. vamos a ver layout para comprobar que ha quedado bien efectivamente, ha quedado bien en caso de que hubiera quedado descuadrado lo vamos a verificar ahora y ahí tenéis las gráficas con los datos, ahora hay que esperar un poco a que vaya recogiendo datos y a medida que va recogiendo datos va rellenando obviamente aquellos que no estén mandando datos nos lo va a poner como vacío bueno, pues seguimos en el siguiente vídeo para acabar ya de personalizar nuestro dashboard clonado ¡Gracias!